La semana de prevención, que como ustedes saben, llevamos ya con esta es la sexta semana de prevención. Y este año, saben ustedes que todos los años la destinamos a diferentes colectivos, a diferentes apartados de lo que es el tema de prevención. Y en esta semana de prevención la vamos a dedicar a detectores de incendios. ¿Y por qué detectores de incendios? Porque después de la información que tenemos, una encuesta y una estadística que más nos facilita, y facilita sobre todo al cuerpo de bomberos, donde hay una incidencia mayor de incendios en gente mayor, y sobre todo a partir de las ocho de la tarde, donde se produce mucho más incendios, y por ese es el motivo, para evitar y prevenir esas muertes que se pueden producir y se producen, de hecho, en esas zonas del día, pues vamos a dedicar este año al tema de los detectores de incendios. Sin olvidar, como es lógico, el tema de los colegios y el tema de las asociaciones de vecinos, que participan también. Yo desde aquí quiero agradecer también la disponibilidad que tiene la Federación de Asociaciones de Vecinos y la Asociaciones de Vecinos para acogernos dentro de sus sedes para hacer esta charla. Y deciros que este año vamos a estar presentes. Por primera vez también hemos hecho una presentación de lo que es el detector de incendios, un tema de formación a los propios trabajadores del Ayuntamiento de Linares. Vamos también a estar este año en el Colegio Público de Santana, en la Escuela Politécnica Superior de Linares, la Asociación de Vecinos de San José, Centro de Día de Mayoros de la Calle Viriato y Asociaciones Vecinales de la Estación de Baeza. La Estación de Baeza también, como veis, este año se incorpora dentro de la Semana de Prevención, porque entendemos también que independientemente que tenga su alcalde y tenga lo demás, pero sin embargo el radio de acción que tiene el Parque de Bajeros de Linares, pues también afecta a la Estación de Linares de Baeza. También deciros que en esta semana se van a repartir, como siempre, una serie de carteles, 100 carteles, 2.000 folletos de hogar en tema de prevención de incendios, 1.500 cuadernos entre 7 y 9 de prevención de incendios, y después, como saben ustedes, pues también lo que hacemos es los cuadernos, unos cuadernos que son, ahora Jesús y Juanjo hablarán también del tema de lo que se va a repartir, unos cuadernos didácticos que son una maravilla, y hemos editado también, como en años anteriores, en inglés, puesto que ustedes saben que el tema bilingüe es importante. Este año también se van a hacer una serie de talleres, los talleres de incendios, talleres de primer auxilio, talleres de proyección de películas de prevención, talleres de buceo de humo, que eso técnicamente ahora los dos que me acompañan en la mesa, tanto el jefe bombero del parque como el jefe de Jesús, que es el que lleva todo el tema de seguridad y prevención, pues ampliarán en los detalles. Yo lo que sí también quiero deciros es que en este año también volvemos a lo que era el teatro, un teatro que se hizo el primer año con una rentabilidad enorme, puesto que los niños salieron muy contentos, aparte, el teatro, como saben ustedes, participan los propios niños dentro de lo que es el teatro y lo que es la obra en sí, y este año incluso estamos preparando la evacuación del edificio, del teatro Cervantes, con los niños, lo cual supone también no la movilización, como hemos hecho en otras ocasiones, de tanta gente, tanto de Policía Nacional como de Policía Local, sin embargo, pues sí queremos hacerlo en el teatro y con los niños sobre todo. Por lo tanto, yo creo que seguimos manteniendo ese interés en la semana de prevención, apoyando desde la Concejalía, como no puede ser de otra manera. Agradecer, como no, a los bomberos de Linares, que durante termina la semana de prevención empiezan a trabajar para el año siguiente, y por lo tanto agradecerles a estos compañeros bomberos que altruístamente también participan en la elaboración de la semana, y como no, a la dirección del propio parque y a Jesús, que yo creo que es un hombre que también está muy implicado, y gracias a estas semanas hemos detectado que con la prevención no sabemos cuánto ahorramos y cuánto no se puede cuantificar el ahorro que se lleva y lo que consigo lleva las actuaciones por parte de bomberos y lo que se prevé no está cuantificado. Yo creo que el tema de los niños para nosotros es fundamental, puesto que son las esponjas que asumen toda la información y después lo hacen a su vez a las familias, y por lo tanto a nosotros nos satisface de que la sociedad vaya avanzando en conocimiento de seguridad, que en definitiva es seguridad suya. Recordarle que nosotros desde el parque de bomberos se le mandan todos los años una carta, recordándole a todos los centros educativos, tanto colegios como institutos, es la obligación que tienen de hacer el simulacro, un simulacro dentro del propio colegio. De hecho, algunos participamos también o participa el parque de bomberos, pero es una obligación, y esa obligación lo que hace es y nos permite es que en el caso de incendio, en el caso de evacuación de un edificio que sepa todo el mundo, qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo y quién son las personas responsables en cada momento. Por lo tanto, a lo largo de todo el año se mantiene también no solamente la semana de prevención, sino el trabajo. E incluso en verano tenemos también visitas de colegios. A mí, como responsable del servicio de bomberos de Linares y de prevención y de salvamento, lo que nos queda en esta sexta semana, la octava a nivel nacional, pero aquí en Linares son seis años consecutivos, seis ediciones las que llevamos haciéndolo, con un índice de satisfacción por nuestra parte, en principio, bastante importante. Yo diría que cada año la motivación por parte del colectivo bomberos y fundamentalmente por la gente que trabaja, como bien ha dicho Juan, en prevención, encabezado por Jesús Padilla como oficial técnico de prevención, es bastante importante. La valoración o el índice de satisfacción que nosotros tenemos no es exactamente ni se debería entender como cuestiones de tipo de protagonismo por parte del colectivo de bomberos, en cuanto a la organización, el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio que nos puede suponer, que evidentemente también lo es, pero que lo asumimos porque es nuestro trabajo, como es lógico, sino por la receptividad que están teniendo desde hace seis años todos aquellos colectivos, todos aquellos grupos a los que van dirigidos cada año, evidentemente, la Semana de la Prevención. Entonces, claro, cuando nosotros vemos que cada año se dirige a un colectivo en particular y que cada año que empezamos a organizar hay incluso colectivos, sectores de la sociedad linarense que hablan con nosotros, que hablan con la concejalía, porque ellos también quieren participar, quieren ser de alguna manera el objetivo de la semana y tal, pues es lo que os estoy diciendo. Para nosotros es bastante grato en ese sentido porque estamos viendo que el trabajo que estamos haciendo no está cayendo en saco roto, es decir, es una receptividad importante, a la gente le gusta participar, le gusta que se le enseñe en lo que es la educación preventiva y fundamentalmente, ni que decir tiene, que el tema escolar, el tema de los niños, es el más importante para nosotros, aunque cada semana tenga un objetivo concreto, pero los niños están presentes en todas las ediciones, como estáis viendo en la programación, porque, bueno, es el caldo de cultivo, ¿no? Digamos, los resultados a nivel operativo, de los que yo sí os puedo hablar con bastantes datos, pues estamos viendo que sí está habiendo, digamos, resultados muy positivos con respecto al trabajo que se está haciendo a nivel preventivo. No solamente en este tipo de charlas o de semanas organizadas, que no dejan de ser un poco el escaparate anual, ¿no?, de lo que es la prevención de incendios, pero que el trabajo preventivo se está haciendo anualmente a lo largo de todo el año, día tras día, en revisiones, inspecciones, charlas, visitas a colegios, es decir, en multitud de actividades que si no salen a los medios, pues evidentemente es porque no tiene la repercusión que tiene esta semana, ¿no?, porque una semana a nivel nacional que organizan unos cuantos parques de toda España y es bastante importante para nosotros, ¿no?, pero que el trabajo preventivo se está haciendo de la sombra, en el día a día, con muchos colectivos, con colegios, con grupos empresariales, con trabajadores de muchos sitios de aquí de Linares, y cuando vemos que los resultados a nivel operativo son aceptables o son mejorables, que, de hecho, cada año van mejorando, en el sentido, me explico, de que cada año las intervenciones directas en extinción de incendios, por ejemplo, están siendo más limitadas, están siendo más limitadas, la gente tiene más formación y esto se va a ver, evidentemente, con el caldo de cultivo de los niños se va a ver, con vista dentro de unos poquitos años, no muchos más, el que tengan ya una cultura preventiva que sea bastante importante y que eso les permita, pues, actuar desde el conocimiento, ¿no?, a nivel del estudio, valoración de los riesgos que tenemos en los hogares, en los centros de trabajo, en cualquier sitio, pues, efectos de qué, pues, de evitar en la medida posible que se pueda producir cualquier tipo de incendio, no es lo que se persigue, no se persigue otro tipo de circunstancias. Entonces, bueno, pues, ese es el objetivo, esa es la satisfacción que a nosotros nos queda en el Parque de Bomberos y en la Concejalía a este nivel y esperamos, bueno, pues, que si es así seguimos teniendo ganas de trabajar en este campo y que de aquí se lo pide el Ayuntamiento, que nos presupeste un poquito también para esta actividad, ¿eh?, señor Sánchez, y de esa manera, pues, podremos hacer mejores labores, aunque sea un poquito nada más, ¿no?, para intentarlo, ¿vale? Entonces, pues, nada, esperamos que se nos dé bien la semana que viene, que todo el mundo termine satisfecho, ¿no?, de la organización y del esfuerzo que se está haciendo. Yo sí quería matizar, quería matizar este año concretamente una cosa importante, ¿no?, que partimos de datos, partimos de cifras. Eso para nosotros, para los bomberos, es muy, muy, muy importante. ¿Por qué lo digo? Porque realmente el trabajo que ha hecho Fundación MAFRE junto con la APTB, desde el año 2010 estamos conociendo los datos de intervenciones, así como las personas afectadas en los incendios y personas que mueren en los incendios y sabiendo de dónde vienen estos incendios, el origen, conociéndolo, ¿no? Y este año, este año con estos datos y con respecto al 2010, en el 2011 han bajado las cifras. José, desde el servicio, también lo ha indicado. A mí me alegra, me alegra decir que los bomberos estamos interviniendo menos en incendios. No quiere decir que no trabajemos, sino que estamos trabajando en otro campo que es tan importante como es la prevención. Bueno, pues desde el punto de vista, en el año 2011, este trabajo que ha hecho Fundación MAFRE, desde el año 2011, pues fueron, a nivel nacional, a nivel nacional, han sido casi 140.000 intervenciones. De estas 140.000 intervenciones, ha habido un total de personas afectadas en estos incendios de 2.500 personas. De estas 2.500 personas, víctimas mortales de lo que les estoy diciendo, han sido 173. No sé decirlo ahora mismo con respecto al 2010 en cuanto ha bajado, pero sí hay constancia de ello. Por eso la importancia. Y de estos incendios que estamos hablando, en esta estadística que Fundación MAFRE ha hecho, como he dicho, la mayoría de las personas afectadas ha sido entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. Quiere decir que se encontraban, bueno, encontramos en ese momento muchos en la cama durmiendo. Por eso el enfoque, el enfoque, y lo que haremos es seguir trabajando a nivel nacional, a nivel de Parque de Bomberos, sobre todo en la detección de incendios. De ahí que el enfoque este año sea y conocer, y vamos a dar a conocer en el programa tan amplio que creo que tenemos, en horario de mañana y tarde, el detector de incendios. Este aparatito que yo tengo aquí en la mano. Este aparato, señores, salva vidas. ¿De acuerdo? Y es lo que vamos a hacer en estos cinco días que le vamos a dedicar a esta semana, a la sexta semana. Pues el enfoque de todas las charlas va a ir precisamente a conocer el origen de los incendios y cómo detectarlos. ¿De acuerdo? Cuando hay presencia humana, evidentemente, estamos viendo lo que está ocurriendo, pero cuando no hay presencia humana, señores, es difícil. Un incendio, yo creo que ya desde el Parque de Bomberos de Linares, ya no solamente en esta semana, como hemos apuntado algunas veces, sino que todo el año lo venimos diciendo, y los conocimientos en autoprotección y en teoría de incendios que estamos trasladando. Un incendio se desarrolla en tres minutos, en cuatro minutos. Es que no nos da tiempo absolutamente a nada, a nada. Y estas estadísticas nos dicen que la mayoría de las personas mueren por los gases y por los humos. Pues de ahí que la campaña esté enfocada al detector de incendios. Precisamente en la presentación, el lunes, día 18, a la día de la mañana, pues vamos a celebrar ahí una serie de actividades y entre ellas vamos a presentar un panel, que una empresa nos lo ha montado, de los distintos detectores de incendios. Se van a explicar. Y ese va a ser, digamos, el enfoque principal de ellos y, sobre todo, trabajando ya con datos reales, que es la importancia. Además, pues bueno, estamos trabajando el colectivo en ello. Destacar de esta semana nuevamente que volvemos a presentar una película enfocada a la detección de incendios. Un grupo de compañeros han trabajado directamente en ello y yo creo que han acertado en lo que realmente queremos conseguir. Pues el día, este día, el lunes 18, vamos a hacer también la presentación de esta película. Y además, pues como está enfocada a la detección, pues hemos abierto el abanico en cuanto al tipo de público. O sea, vamos a dar charlas desde una asociación a la asociación de vecinos, completamente la asociación de vecinos de San José, hasta el colegio de Santana, también este año, pues directamente va a estar y está incluida en el programa, así como a la escuela universitaria politécnica. A los técnicos, a los futuros técnicos que se están formando para que en su día todas estas cosas que estamos diciendo, de alguna manera tengan que aplicarlas, ¿de acuerdo? Pues hemos llegado hasta la escuela universitaria politécnica. Y como bien ha apuntado antes tanto Juan José como el concejal delegado, los niños, educación es fundamental, ¿de acuerdo? Formar a la gente, formar a los niños en autoprotección es importante o no es importantísimo. De ahí que repetimos, repetimos y este año creo que de alguna manera vamos a dedicarle un poco más de tiempo, estamos un poco más involucrados en los distintos talleres que vamos a hacer para los niños. Eso es el miércoles y digamos como nota destacable, ¿no? Pues vamos a hacer el taller de incendios, ¿de acuerdo? A pequeña escala y perfectamente pues se va a ver, o van a ver los niños, ¿de acuerdo? Cómo se origina un incendio y cómo llega a propagarse y a generarse. El taller de primer auxilio, exactamente igual. Tenemos colaboración con el Instituto Sanitario Norte, va a venir un médico y un sanitario y se va a hacer el taller. El taller de buceo en humo, que por primera vez lo hicimos el año pasado y fue un éxito. Se trata de inundar un recinto en el parque de bomberos de humo, humo que no es tóxico ni perjudica ni nada. Y le vamos a enseñar a los niños cómo se tienen que comportar en una situación de extrema, ¿no? Que sería, de hecho, como he dicho el año pasado, pues me gustó mucho y la experiencia fue muy positiva. Taller de escalada, exactamente igual. La entrega del cuaderno, como el concejal ha dicho, que son unos cuadernos que tienen un contenido en cuanto a identificar, saber, conocer el fuego, impresionante. Hay que agradecerse, lógicamente, a Fundación Mafre, que todos los años, pues las cifras se han dicho por ahí, están en torno a casi 1.500 o 2.000 cuadernos que estamos repartiendo en distintas edades todos los años. Si eso lo multiplicamos por seis años que llevamos, yo creo que ha sido un enriquecimiento muy grande y, de hecho, pues estamos viendo que estamos consiguiendo logros positivos, ¿no? Por el conocimiento que es niños que repiten, niños que vienen, los profesores exactamente igual, pues estamos viendo que, bueno, que nos estamos… se están culturizando en prevención de incendios. Taller de señalización también y luego, pues ya llevamos también unos años que contamos con el grupo GREA, un grupo de emergencia de Andalucía, que está aquí en la provincia también, ¿de acuerdo? Pues van a tener sus materiales, van a tener sus equipos también, pues para que se conozcan qué ayuda exterior necesitaríamos en un momento dado en otras situaciones distintas a las que estamos hablando, digamos, de dimensiones mayores. Y el 061, exactamente igual, van a venir con una unidad, pues para que se vean o vean niños cómo se les asiste en este caso, en el caso de un accidente en carretera. Digamos que complementando a todo lo que es prevención de incendios, también pues hemos metido, pues, todo lo que le estoy diciendo. Y como todos los años también hemos hecho, pues, las charlas orientadas a las distintas asociaciones o grupos, institutos, colegios, además, pues vamos a seguir haciendo muchísimo hincapié en el extintor de incendios. El extintor de incendios, que es un aparato, un equipo fundamental, que está en cualquier edificio, que lo tenemos ahí, que parece un cuadro, pero que no un cuadro, señores, que estamos trasladando diciendo que eso es muy útil en la primera fase de incendios. En esos tres minutos, porque los bomberos vamos a llegar, esta mañana concretamente hemos tenido un incendio, ¿de acuerdo? Pero en esos tres minutos, perfectamente, una persona que sepa manejarlo, que sepa utilizarlo, ¿de acuerdo? Pues puede perfectamente sofocarlo y apagarlo. Y ya tenemos la experiencia de un incendio aquí en la Gran Avenida, que llegamos, y nada más que llegar, un señor que había recibido formación de bombero, pues había dicho, yo lo he apagado con mi extintor, la cocina, a las tres de la tarde nos llamaron. He utilizado el extintor y lo he apagado. Solamente se quemó lo que es la campana extractora. Seguramente, si no se hubiese hecho eso, nosotros, el parque de bomberos, tenemos un parque de auténticos profesionales, gente muy buena, y claro, pero el desplazamiento lo tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Y los tres minutos, cuatro minutos, más de cinco minutos, siempre tardamos. Pues el hombre lo decía orgullosamente, lo he apagado con mi extintor. Seguramente nosotros hubiéramos intervenido, pero hubiéramos intervenido con la cocina, prácticamente con el incendio desarrollado completamente en ese recinto. Pues de eso se trata. Se trata de que nuestra labor, nuestra función, y venimos trabajando muy fuerte todo el año en prevención. Y yo creo que Juanjo lo ha dicho antes, que maneja el tema de estatística, de datos, se están bajando. ¿Alguna culpa tendremos? Digo yo, también en esto, que es lo que hay, que es lo que yo pienso. Pues nada, pues espero, tanto del mundo invitado, el 18, el lunes este vamos a estar allí, vamos a intentar lo mejor que, si queremos también, que si alguien nos quiere aportar ideas, si tenemos que cambiar en algo, estamos abiertos a la ciudadanía para cualquier tipo de campaña, distinto a lo que estamos haciendo. Los bomberos estamos permanentemente vigilando a nuestra ciudad, desde el punto de vista que estamos diciendo. Y cada día, pues estamos pisando en este terreno mucho más fuerte.